Muy buen día para todos, en esta ocasión voy a enseñarles cómo sacar el calcio de una manera diferente. Bueno, vamos a machacar las cáscaras de huevos, pero no las vamos a poner en la superficie como lo suelen hacer tradicionalmente, porque eso lo que haría es que un proceso más tardado, mientras se va descomponiendo en la tierra. Bueno, vamos a machacar muy bien, así como dejamos acá, súper súper molido, si quieren lo pueden hacer con la licuadora para que les quede perfecto. Listo, vamos a utilizar un poquito de vinagre, miren aquí están las porcines, no se vayan a pasar de la cuenta porque le pueden hacer mucho daño a sus plantas. Y también les voy a echar un poquito de limón, porque miren, esto genera una reacción química. Las cáscaras de huevo con el vinagre y el poquito de limón, ahí con un solo limón, y esa cantidad, miren que es menos de la mitad de la copita. Bueno, lo voy a vertir y miren cómo empieza a salir espuma, empieza a salir una espumita, así como se hagan de cuenta, como si fuera ácido, lo empezó a revolver y miren, se transforma, sale blanco, un líquido blanco impresionante. Ese es el calcio, lo vamos a dejar 8 horas, pero si quieren lo dejan 24, 2 días, ya cuando está el líquido, lo van a revolver en agua, bastante agua, y eso lo vamos a vertir en nuestras plantas, y el calcio lo van a absorber de inmediato. Les aconsejo que solo lo hagan una vez al mes, o cuando vean que en realidad necesita el calcio, porque es que es tanto calcio lo que le vamos a proporcionar a nuestras plantas, que un exceso de calcio recuerden que les hace daño. Entonces, ni muy poco, ni demasiado, más bien lo que ellas necesiten según vayamos viendo. Pero lo primordial, y mi consejo, es que obviamente pues molan bien las cáscaras de huevo, las vayan poniendo para que no se dejen alcanzar, eso lo van haciendo con anticipación, para que a medida que ustedes se hagan los riegos, el calcio le vaya cayendo a las plantas de manera automática. Pero si ven, encuentran que es que ya es un recurso que ya necesitan, entonces hacen este proceso que acabé de mostrarles, para que el calcio sea de inmediato que la planta lo absorba. No lo hagan muy seguido porque le hacen daño a la planta. Nos vemos, un fuerte abrazo. Bueno, ya un pequeño consejito ya para terminar. Hay gente que le echa leche a las plantas para que tomen el calcio de ahí, pero yo siempre que aplico eso, empieza a agarrar como moho. Entonces, más bien como para espacios hacia abiertos donde le caiga directamente el sol y haya buen flujo de aire. Pero si quieren intentar con la leche, así nada más. Bueno, recuerden que esto, háganlo rara vez. O si es que se encuentran en apuros que ven que la planta está sufriendo, háganlo. Que tengan un maravilloso día y recuerden que este canal no es de plantas. Un lindo día.